Úntate en mi Que te quiero sentir En mi amor y en mi ser En mi piel que es de ti Hazlo, hazlo por fin Que me siento morir Si tardas En venir a mi Úntate en mi Que te quiero sentir En mi amor y en mi ser En mi piel que es de ti Hazlo, hazlo por fin Que me siento morir Tu ausencia En mi serás a mi Para pedir Úntate en mi 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 Úntate en mi